hola amigos como están saludos desde shanghai el día de hoy les platico quién yo pienso que china quiere que gane si joe biden o donald trump ya estamos a finales de este año vaya año es en el 2020 de la verdad que nos ha traído varios cambios este muchas oportunidades retos a nivel digamos individual desde un inicio después roger económico político social y bueno nos ha traído bastantes cambios este 2020 y una de las cosas cuando iniciamos el año de 2020 trump ya estaba firmando un acuerdo con china que le llamaban la fase 1 en donde decía que los chinos tendrían que comprar de eeuu 200 mil millones de dólares en diferentes bienes en diferentes estados y eso todavía manteniendo las restricciones que ya donald trump había puesto cerca de 360 mil millones de dólares 360 billions of dollars entonces pues era como que un paso hacia la reconciliación que se pensaba en ese entonces yo recuerdo en 2016 cuando trump de hecho yo estaba aquí en Shanghai dando clases en la universidad le puse la elección en vivo a los estudiantes con los que estaba más o menos para ir pues viendo el resultado y todo el mundo al final nos quedamos como que boquiabiertos porque pues nadie se esperaba que trump se fuera a llevar la presidencia y bueno así pasó entonces después de ahí de un inicio trump tuvo buenas relaciones con con xi jinping y después todo se vino a picada y ya es cuando se vino a todo ese rollo de la guerra comercial y tal entonces trump ha sido como esa piedrita en el zapato que china tiene como que se quiere quitar digamos temporalmente bueno por varias cosas no trump pues prohibió digamos las redes sociales de do ying que es la que es el tiktok internacional todo el rollo que tuvieron con huawei de hecho cerró un consulado chino en houston deportaron a estudiantes chinos que tenían supuestamente vínculos con con militares aquí con china entonces pues han tenido varias como que encuentros con con china en el que normalmente pensaríamos que china no quiere que ganara trump sin embargo como los chinos son muy pacientes digamos en el rollo político y como que ven mucho a largo plazo hay un hay un círculo académico que empiezan a empiezan a pensar que tal vez trump incluso pueda ser bueno que ganara para china a un largo plazo esto porque es porque la decadencia digamos de eeuu a nivel económico beneficiaría a china en un largo plazo y argumentan ellos que eso es exactamente lo que donald trump está haciendo con eeuu o sea lo está llevando un poquito hacia abajo entonces digamos si ellos se pueden aguantar cuatro años tener en trump sienten que después va a estar siendo mejor porque trump no solamente ataque a ellos sino que ataca al resto de los de los países a los incluso a los aliados no entonces eso le da la oportunidad a china de convertirse en un soft power y tratar de pues incluir hay varios proyectos y tal pues ya digamos las relaciones que tiene con toda asia con australia con áfrica con sudamérica o sea ya es ya es uno de los más importantes socios económicos del mundo joe biden hace muchos años ellos decían que china es un socio comercial muy importante y hasta hace no mucho empezó a cambiar la retórica diciendo que china ya no eran un socio estratégico sino un una competencia estratégica entonces digo biden por ejemplo en la otra parte pues digo desde hace muchos años cuando él era senador que en 1979 en 79 cuando estaba del en xiaoping aquí en china él ya venía desde ese entonces a hacer visitas a china tratar de establecer estas relaciones el guanxi incluso biden apoyó a que china entrara en 2001 al wto al world trade organization después china empezó a subir y subir y subir a escalar 2010 2011 todo se llevaba bastante bien incluso el presidente xi jinping cuando cuando biden era vicepresidente se refería a él como que mi viejo amigo porque ya se conocían de muchos años pero hasta hace como año y medio más o menos dos años es que vayan empezó a cambiar la retórica incluso dirigiéndose a él como a xi jinping como bueno no le ponía hay un más o menos algunos algunos nombres ya no tan bonitos y esto es obviamente con el sentido de también querer ganar votos en eeuu así lo hacía biden no de hecho es una de las únicas de los únicos temas yo creo que coincide ahí con donald trump digo si es que coinciden algunos es el único tal vez en tratar de de afrontar china digamos tanto trump como biden ambos con diferentes estrategias pero más o menos es así el rollo y china piensa que si biden gana de inicio van a entablar relaciones un poco se van a mejorar rápidamente y este entonces como que todo va a volver a la normalidad sin embargo como es el estilo de más tradicional de biden va a tratar de crear esos mismos tratados con otros países internacionalmente y eso es donde ya no le beneficia tanto china porque a largo plazo entonces es algo más o menos hay inverso lo que se cree bueno entonces madras digo china va a jugar con las cartas que le pongan en la mesa o sea son no tienen prisa ahorita de hecho en 2018 hace dos años si jim ping cambió el rollo de la constitución aquí en el partido comunista y ya se hizo el nuevamente rey ya no le puso digamos deadline ningún límite para su mandato entonces no tiene prisa no tiene ninguna presión electoral como en países de estados unidos o muchos otros también entonces se queda cruzado brazos después ve quién gana y ya depende de eso yo creo que implementar un poco la estrategia de que china que siga creciendo de hecho incluso aquí en china también si le preguntas a muchos chinos bueno la 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 respuesta oficial que te van a dar es que no se incluyen o no quieren opinar al respecto pero ya así más como como local de hecho ya le dieron un sobrenombre un apodo aquí a a donald trump se llama se llama chuan chiang cuo chuan chiang cuo entonces se refieren a él como que el constructor del país o sea muchos de manera de broma como que agradecen que trump está ayudando a que china se esté construyendo más fuerte digamos eso como que a largo plazo otra vez no y una de las cosas por ejemplo del presidente ahorita de xi jinping y de de cada digamos líder del partido comunista es que ellos quieren dejar su legado por ejemplo en cuando cuando inició todo este cambio de china económicamente en el 79 con de inciao ping él fue el que hizo prácticamente se enche en la ciudad al sur cerca de hong kong se encher casi casi el silicon valley de asia eso fue del shopping después shanghai por ejemplo ese fue el legado de otro vice premier que fue chance min y churong y buenos fueron dos personas ahí eso fue como que su legado también que lo quisieron hacer muy fuerte y vaya que pues incrementaron el nivel económico de 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 shanghai también entonces ahorita xi jinping pues quiere también dejar su su legado y bueno por ahí algunos dicen que su legado puede ser más geopolítico porque tal vez puede ser que incluya pues proyectos por ahí de hong kong y de taiwán que ojalá y no digo ese ya ese ya es otro tema pero a nivel económico de lo que ya se observó es que hace hace que hace como tres cuatro años creo que en los mil dieciséis es cuando inició este nuevo recorrido de la seda no lo que ya se tenía de hace años pues ya lo están llevando a cabo y están invirtiendo trillones trillones o sea millones de millones de dólares en por lo menos de manera directa 60 países 70 80 y de ahí van subiendo de manera indirecta digo han tenido mucha crítica también por el desarrollo del obor que es one by one road porque hay muchos países que no es ayuda si no es es un préstamo y ese préstamo viene con intereses bastante grandes e incluso países como en siri lanka lo que era el puerto ahí de colombo hace que fuimos ahí con unos amigos de aquí hace como dos años llegando al aeropuerto de igual al puerto de colombo y la zona de por ahí pues ves que ya está todo en chino entonces como este ejemplo que se dio en ese territorio pues hay varios ejemplos también en áfrica por ejemplo entonces pues ellos han querido establecer un win-win diciendo que china está este pues bueno ayudando a muchos lugares a que se desarrollen también pero bueno también hay ciertos comentarios al respecto de que no es un win-win es un win lost win o sea que ganan doble vez no digamos también se decía que los demócratas biden pues argumentaban que en las elecciones 2016 rusia había ayudado a donald trump para que él llegara a la presidencia y después donald trump con los republicanos pues cabe un poco el reflector de las de las noticias y dice que ah bueno pero china no quiere que yo llegue ahorita entonces bueno pues son bastantes variables en las que no no se sabe obviamente con certidumbre que es lo que va a pasar pero tal vez en par de semanas ya sabremos y a ver qué tal dimos con este vídeo y bueno eso es ya para concluir eso es más o menos lo que pienso si es a largo plazo si es que trump ganara tal vez no se benefician a corto plazo pero sí a largo por todo esto que platicamos y si es que john biden ganara se beneficiarían a corto plazo pero tal vez no a largo plazo y bueno puede ser y bueno pues quién va a ganar la verdad no sé yo hasta antes del primer debate bueno incluso después luego pensaba que todavía tenía trump cierto cierta ventaja pero ahorita para que gane debería tener a todos los votos que tuvo en 2016 y siento que tal vez mucha gente ya se está alejando tal vez de la ideología que se creó a lo largo de estos cuatro años vamos a ver qué pasa y pues estas son las predicciones ya lo veremos la próxima semana pues nada amigos comentenme qué les pareció qué es lo que piensan y por aquí nos estamos leyendo que estén muy bien saludos desde Shanghai bye bye